Federico García Lorca Poemas en Español ¿Cuál es tu favorito? Por favor escriba sus comentarios. El silencio Oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado, un silencio, donde resbalan valles y ecos y que inclina las frentes hacia el suelo. Es verdad. Hay que trabajo, me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el cobresón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Hay que trabajo, me cuesta quererte como te quiero. Gacela de la raíz amarga Hay una raíz amarga y un mundo de mil terrazas. Ni la mano más pequeña quiebra la puerta de agua. ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿Dónde? Hay un cielo de mil ventanas. ¿Batalla de abejas lívidas? Y hay una raíz amarga. Amarga Duele en la planta del pie, el interior de la cara y duele en el tronco fresco de noche recién cortada. Amor Enemigo mío Muerde tu raíz amarga Deseo Solo tu corazón caliente Y nada más Mi paraíso, un campo sin ruiseñor ni liras, con un río discreto y una fuentecilla. Sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Una enorme luz que fuera luciérnaga de otra, en un campo de miradas rotas. Un reposo claro y allí nuestros besos, lunares sonoros del eco, se abrirían muy lejos. Y tu corazón caliente, nada más. Encuentro Ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Tú Por lo que ya sabes Yo la he querido tanto Sigue esa veredita En las manos tengo los agujeros de los clavos ¿No ves cómo me estoy desangrando? No mires nunca atrás Vete despacio y reza como yo a San Cayetano Que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Despedida Si muero, dejad el balcón abierto El niño come naranjas Desde mi balcón lo veo El cegador ciega el trigo Desde mi balcón lo siento Si muero, dejad el balcón abierto Falsete Ay, petenera gitana Ya hay, petenera Tu entierro no tuvo niñas buenas Niñas que le dan a Cristo muerto sus guedejas Y llevan blancas mantillas en las ferias Tu entierro fue de gente siniestra Gente con el corazón en la cabeza Que te siguió llorando por las callejas Ay, petenera gitana Ay, petenera gitana Ya hay, petenera Ciprés Ciprés Agua estancada Chopo, agua cristalina Mimbre Agua profunda Corazón Agua de pupila Idilio Tú querías que yo te dijera el secreto de la primavera Y yo soy para el secreto lo mismo que es el abeto Árbol cuyos mil deditos señalan mil caminitos Nunca te diré, amor mío, por qué corre lento el río Pero pondré en mi voz estancada el cielo ceniza de tu mirada Dame vueltas, morenita Ten cuidado con mis hojitas Dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor Ay, no puedo decirte, aunque quisiera, el secreto de la primavera Paso Virgen con miriñaque Virgen de soledad Abierta como un inmenso tulipán En tu barco de luces vas por la alta marea de la ciudad Entre saetas, turbias y estrellas de cristal Virgen con miriñaque Tú vas por el río de la calle hasta el mar Sorongo Las manos de mi cariñote están bordando una capa con agremán de aleliesi con esclavina de agua Cuando fuiste novio mío, por la primavera blanca Los cascos de tu caballo cuatro sollozos de plata La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan Poema de la saeta Sevilla Sevilla es una torre llena de arqueros finos Sevilla para herir Córdoba para morir Una ciudad que acecha largos ritmos y los enrosca como laberintos Como tallos de parra encendidos Sevilla para herir Bajo el arco del cielo, sobre su llano limpio, dispara la constante saeta de su río Córdoba para morir Y loca de horizonte, mezcla en su vinolo amargo de Don Juan y lo perfecto de Dioniso Sevilla para herir Siempre Sevilla para herir Sorpresa Muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho No lo conocía nadie Como temblaba el farol Madre Como temblaba el farolito de la calle Era madrugada Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire Que muerto se quedó en la calle que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie Pueblo Sobre el monte Peladón Calvario Agua aclera olivos centenarios Por las callejachombres embosados y en las torres veletas girando Eternamente girando O pueblo perdido en la Andalucía del llanto Paisaje El campo de olivos se abre y se cierra como un abanico Sobre el olivar hay un cielo hundido y una lluvia oscura de luceros fríos Tiembla junco y penumbra a la orilla del río Se riza el aire gris Los olivos están cargados de gritos Una bandada de pájaros cautivos que mueven sus larguísimas colas en lo sombrío Variación El remanso del aire bajo la rama del eco El remanso del agua bajo fronda de luceros El remanso de tu boca bajo espesura de besos Las tres hojas Debajo de la hoja de la verbena tengo a mi amante malo Jesús, qué pena Debajo de la hoja de la lechuga tengo a mi amante malo con calentura Debajo de la hoja del perejil tengo a mi amante melo y no puedo ir Nana Duérmete, niñito mío, que tu madre no está en casa Que se la llevó la virgen de compañera a su casa Memendo Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena Cuando yo me muera, entre los nerangios y la hierbabuena Cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta Cuando yo me muera Noche Sirio, candil, farol y luciérnaga La constelación de la saeta Ventanitas de oro tiemblan y en la aurora se mesen cruces superpuestas Sirio, candil, farol y luciérnaga Sonido de oro tiemblan y luciérnaga Gracias.